Bueno, esta noche presentamos un proyecto de ordenanza referido al derecho a la información pública. Nosotros presentamos un proyecto que consideramos totalmente viable de presentar cuánto gana cada cargo político de la municipalidad, no sólo concejales, intendentes y secretarios, sino también otros cargos que son políticos puestos por esta gestión. ¿Cargos políticos no empleados municipales? No, no, no empleados municipales, cargos políticos. Es una pena que no se haya aprobado, así que bueno, pedí una moción de preferencia, no salió, así que bueno, espero que la podamos tratar en comisión y que pueda salir lo más antes posible debido a que no hay nada que ocultar y que es totalmente todo transparente lo que se está pidiendo. ¿El pedido concreto era que la gente pueda tener acceso a través de qué forma esta información? De la página web oficial de la municipalidad. Que allí mismo figure lo que gana cada secretario, intendente, cada cargo político. Claro, porque... ¿Y concejales también? Claro, los secretarios es categoría 22 más un 60%, pero no se sabe cuánto es la categoría, cuánto suma el 60%, que son alrededor de 20.000 pesos, si no me equivoco. No sé por qué se tiene que ocultar a la ciudadanía, que ellos son los que pagan el sueldo. ¿Cómo quedó el tema? ¿Se va a tratar en comisión? Bueno, quedó para que se trate en comisión, así que espero que lo podamos tratar lo antes posible, porque si no hay nada que ocultar, que salga lo antes posible. Sí, ha presentado ese proyecto de ordenanza, en el cual se ha pasado a comisión. En realidad no es información pública, es una cuestión de que el concejal manifiesta que quiere que se sepan cuánto cobran los concejales, cuánto cobran el intendente. En realidad eso es una información que ya está pública, o sea, nosotros los concejales cobramos una categoría 22 más un 20%, en el cual yo como presidente podría cobrar un porcentaje más que no lo he tomado porque no creía pertinente. Lo que él dice es que por ahí que figure el monto, el dinero concretamente que gana intendente, secretario, concejal. Por eso, era una cuestión que nosotros basamos en comisión para discutirla un poco, o sea, no es que uno quiera ocultar eso. El concejal, como te dije, cobra 22%, la categoría 22 más un 20%, que son alrededor de 11.000 pesos, o alguna cosa así, donde lo que creo que el motivo de la cuestión de la ordenanza es una cuestión política, netamente política, por eso no le di lugar tampoco al tratamiento en preferencia. Porque creo que detrás de esto hay una intencionalidad de manifestar cuánto están cobrando y que él en su momento optó por el sueldo de la EPE, mientras está de licencia en la EPE, optó por el sueldo de la EPE y trabaja como concejal, porque la ley así se lo permite, y en este momento desde el consejo él no está cobrando un sueldo, sino que cobra directamente el sueldo de la EPE, pero hace el trabajo de concejal. Eso hay una ley provincial donde estipula eso, en el cual, por eso yo le comenté y le dije que, bueno, tendría que preguntar a la EPE cuánto está cobrando para también poder publicarlo. Yo creo que esto es una cuestión de una discusión netamente política y de algunos intereses personales, más que que se publiquen esos sueldos. O sea, uno no tiene problema, como te digo, de manifestar y decir cuánto cobra cada uno, y además, o sea, los sueldos que cobran los concejales o que cobra el intendente o que cobran los secretarios estuvo estipulado por este cuerpo. O sea, no es que cada uno puede cobrar lo que quiere, sino que está estipulado acá en el seno del consejo. Y uno ingresando al portal de la municipalidad, allí figura la categoría más el porcentaje que cobra cada uno. Hay resoluciones del consejo donde cobramos, en cada vez que se vota el presupuesto del consejo, se estipula la categoría que cobra la secretaria del cuerpo, que cobra el personal de Mastranza, que se llama, y cada uno de los concejales. Los secretarios y el intendente. Los secretarios y el intendente también están en una resolución, en una ordenanza que creo que se realizó en la presidencia de Arzani, si mal no recuerdo, que también es público conocimiento. Uno se fija en la planilla cuánto es el cobro de la categoría 20 o 22, y depende, sabiendo el número de categorías, sabe cuánto puede llegar a cobrar. Yo me parece que por eso creí que era conveniente pasar la comisión y discutirla, debatirla un poco más, porque creo que más es una cuestión netamente política y de algunos intereses personales más que una cuestión de información pública. Porque en realidad si queremos cuidar ese tema, bueno, reveamos el tema de esas categorías, bajemos esas categorías o analicemos si esas categorías son las que corresponden, pero no tiene sentido decir gana 5, gana 11 o gana 15, si nosotros tenemos el poder para decir, no, tiene que ganar tanto. Creo que eso es lo que tenemos que discutir, o sea, cuánto tienen que ganar. No, si ganan tanto o lo otro, que como vuelvo a repetir, o sea, es público.